No pienses más Y ver con él Tu pensamiento está en sus brazos Si hay culpa aquí Es para mí Pues yo quería tu amor Yo sé muy bien Que sientes tú Lo que pasa contigo Pasó en mí también Pídele a Dios Que este adiós Sea para el bien De más de tres No te detengas y ver Porque yo ahora estoy pagando Quiero que sepas amor Que por estar contigo Abandoné otro nido Y alguien quedó como yo Llorando Yo sé muy bien Que sientes tú Que sientes tú Lo que pasa contigo Pasó en mí también Pídele a Dios Pídele a Dios Que este adiós Que por estar contigo Que por estar contigo Que por estar contigo Abandoné otro nido Y alguien quedó Y alguien quedó como yo Y alguien quedó como yo Llorando 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 Y alguien quedó como yo Y alguien quedó como yo Y alguien quedó como yo Que por estar contigo Gracias.